... Hoy día la belleza está más ligada que nunca a la sensación de bienestar. Estar bien consigo mismo, recuperar el placer de mirarse al espejo y ofrecer a los demás la mejor imagen de uno. Recuperar el placer de la buena línea y de nuestra figura es un deseo que todos tenemos. Hoy día la tecnología y la investigación nos pueden ayudar en ese sentido, ofreciéndonos la posibilidad de intervenir de forma específica, sin esfuerzo y con gran ahorro de tiempo para luchar contra los puntos antiestéticos que tanto nos afligen. TUA Excel es un aparato electrónico de gimnasia pasiva, estudiado para endurecer, tonificar los músculos y reducir las zonas adiposas. TUA Excel y sus accesorios se presentan en una práctica bolsa. El elemento fundamental es el cinturón, con dos pares de electrodos regulables Rotofit en la parte interior. El cinturón está dotado de una manecilla de encendido y regulación, de selector de los programas de uso y de un LED luminoso. Aparte, encontrarán el manual para utilizar correctamente el aparato. Una práctica prolongación con los cierres de velcro. Un paquete de esponjitas de recambio para colocar sobre los electrodos y un atomizador de agua para humedecerlas. El cinturón con pila está preparado para su uso inmediato. El principio sobre el que se basa la acción eficaz de TUA Excel es muy sencillo. Entre los dos electrodos colocados en el cinturón, se genera una corriente de voltaje muy bajo, capaz de generar una beneficiosa electroestimulación muscular. La intensidad de la corriente ha sido estudiada y probada clínicamente para obtener los mejores resultados sin contraindicaciones. Así, es un sistema totalmente natural que ayuda a vuestro cuerpo a recuperar la forma deseada sin intervención de sustancias químicas dañosas. TUA Excel puede actuar de forma específica en cualquier parte del cuerpo, que de otra manera debería someterse a largos tratamientos de masaje o a cansadas sesiones de gimnasio. Completamente relajadas en vuestra propia casa, obtendré los beneficios de una acción estimulante de gimnasia pasiva, interviniendo positivamente en todos los casos en que sea necesario volver a dar tono a la piel y al estrato subcutáneo. Para que el principio activo de TUA Excel funcione correctamente, hemos estudiado un sistema de orientación de los exclusivos electrodos rotocid capaces de adaptarse a todas las compresiones físicas. Podréis regular a placer los electrodos haciéndolos discurrir por el cinturón a lo largo de la cintura, alejándolos entre sí, haciéndolos discurrir sobre la varilla suspensora y girándolos en todas las direcciones para facilitar la búsqueda de una posición óptima en las diversas partes del cuerpo a tratar. La especial conformación de la varilla suspensora que los sostiene es de una elasticidad tal que hace casi perfecta la adhesión del electrodo a las diversas partes anatómicas, de tal suerte que el sistema resulta eficaz con cualquier compresión física y sobre cualquier parte en que se aplique. Antes de proceder a la aplicación de Tua Excel, es importante elegir uno de los dos programas, Tone o Slim, para los que se ha programado el cinturón, eligiéndolo del botón al lado de la manecilla de regulación. Si lo que necesitáis es una estimulación intensa para recuperar rápidamente la masa y el tono muscular, entonces seleccionad el sistema Tone, equivalente a una sesión intensa de pesas en el gimnasio, y breves pausas de relajación. Si lo que deseáis, sin embargo, es una intervención específica sobre algunas partes del cuerpo que necesitan remodelación, reducción de grasas y recuperación de la elasticidad de los tejidos, entonces elegid el programa Slim, equivalente a una sesión ligera de jogging, pero sin aumentar el latido cardíaco ni la frecuencia respiratoria típicas de la carrera. Antes de aplicar Tua Excel, acordaos de mojar abundantemente las esponjitas colocadas en los electrodos con agua normal, usando el atomizador del paquete. Cuanto más mojadas estén las esponjitas, mejor será la conductibilidad de la onda eléctrica y, por tanto, mejor la eficacia del tratamiento. Veamos ahora las diversas aplicaciones de Tua Excel. Tonificación y endurecimiento del pecho Tras haber localizado correctamente los puntos de aplicación de los electrodos, apoyen el cinturón regulando con cuidado la colocación según la sensibilidad personal. Relájense y dejen que ahora la acción benéfica contractora de los músculos realice el efecto deseado. Tua Excel ofrece un óptimo tratamiento para todos los estados de contracción muscular que afligen a menudo la espalda y la zona cervical. A cada encendido del LED luminoso corresponde una acción de electroestimulación que aumenta el flujo sanguíneo y facilita una recuperación veloz del equilibrio neurofuncional de los tejidos conectores y musculares. Para un tratamiento correcto de la zona abdominal el cinturón se coloca sobre el vientre sobre la zona de los fascículos musculares. De este modo, por medio de la contracción obtenemos una acción tonificante sobre los tejidos y una intervención específica de remodelación de la cintura. Tua Excel está indicado especialmente para el tratamiento de las zonas internas y externas del muslo. Ha llegado el momento de utilizar la práctica prolongación para permitir un enganche más eficaz y un mejor contacto de los electrodos a dicha parte. Hay que regular con cuidado la intensidad de los impulsos para obtener contracciones fuertes y prolongadas. De esta forma, se puede activar la circulación en los tejidos más profundos interviniendo eficazmente también contra la antestética celulitis. El sistema exclusivo de regulación de los electrodos permite la aplicación contemporánea sobre los dos muslos mejorando de este modo la acción del cinturón. También en el caso de los glúteos es importante cuidar con precisión la zona de aplicación. Un tratamiento metódico con Tua Excel les permite tonificar, fortalecer la parte obteniendo un progresivo aumento del músculo de sujección. Con Tua Excel también un momento de relajación se puede transformar en una sesión eficaz de gimnasia pasiva. Acuérdate de que regular eficazmente los electrodos rotofit permite una colocación más precisa para buscar un fastículo muscular bien determinado. Una vez aplicado el cinturón y después de haber comprobado la correcta posición de los electrodos será importante mejorar el tratamiento eligiendo por medio del botón pertinente que regula el potenciómetro la correcta intensidad de la electroestimulación. Siendo la sensibilidad de cada individuo diferente Tua Excel permite dosificar la intensidad del impulso para evitar sensaciones desagradables. La regulación óptima se alcanza cuando se tienen contracciones musculares fuertes y profundas sin advertir dolor o fastidio. Tua Excel amiga de tu belleza aliada de tu salud. Bienvenidos y gracias por aceptar nuestra invitación. Y dinos Maggie ¿Qué te hizo decidir usar la crema de Concha Nácar Venus Veracruz? Hola, te digo la verdad lo que más me motivó a usar la crema fue los cambios que vi en una amiga. Yo no creía en las cremas pero verla a ella por primera vez sin maquillaje y sin esas manchas del sol wow quedé tan impactada que tuve que preguntarle cómo la había logrado y ella me recomendó la crema Concha Nácar Venus Veracruz. ¿Y cuál era tu problema? Bueno, mi problema era que tenía muchísimas marcas del acné tenía manchas del sol también como ella tenía la piel reseca los poros abiertos y bueno y sin decirte me veía envejecida. ¿Y qué me dices de los resultados? La verdad que empecé a usar la crema de Concha Nácar y empecé a darme cuenta que los poros se me empezaron a cerrar las manchas desaparecieron las marcas del acné desaparecieron por completo y la piel se me siente súper suave. La piel se te ve súper suave. Está suave por eso estoy feliz con la crema Venus Veracruz de México. Gracias por tu testimonio ha sido muy importante para nosotros y bueno aquí también tenemos a Antonio y a Leila y ¿qué nos pueden decir de sus resultados? Yo tenía unas manchas que me habían salido por trabajar tanto bajo el sol y se me habían puesto tan oscuras que me daba vergüenza ir a una reunión y bueno como uno es hombre no es como las mujeres que tienen más facilidad para cubrir las manchas con el maquillaje decidí tomar la palabra de mi amigo que me había comentado sobre una crema de concha nácar Veracruz y decidí usarla mírame la piel ahora ya veo un cambio total el resultado es fantástico y las marcas desaparecieron por eso estoy tan agradecido con la crema de concha nácar Venus de Veracruz y tú Leila ¿cuál era tu problema? Yo soy modelo y tú sabes yo vivo de mi apariencia otro día estaba mirando en el espejo y miré que mi piel estaba como reseca y hasta me di arrugas en la foto un amigo esteticista me dijo que esto se pasa por el sol por las luces y por el maquillaje y me recomendó una buena crema para renovar mi piel ¿y qué hiciste? inmediatamente empecé a usar la crema de concha nácar Venus y también es similar aceite de tartuga y mira cómo está mi piel la siento como si fuera nuevecita así es te ves fabulosa definitivamente el cambio ha sido tan notorio y maravilloso como los que hemos observado en Antonio y Maggie son los resultados comprobados de clientes satisfechos que han brindado su piel los beneficios del kit de crema de concha nácar Venus de Veracruz México así que no espere más tome el teléfono y ordene ahora crema de concha nácar Venus Veracruz de México la original la del envase rosado llame ya yo tuve un accidente muy grande por la cual tuve que ser operada de rodilla como soy veracruzana conocía los efectos milagrosos de la crema concha nácar Venus Veracruz comencé a ponérmela y la cicatriz que estaba gorda como un gusano de aquí a acá empecé a ponerme la crema y paulatinamente fue quitándose el todo lo rojizo hasta que desapareció por completo la cicatriz y mi piel quedó terza suave con lo cual yo quedé encantada del efecto milagroso de la crema concha nácar Venus Veracruz recuerde que hoy en día el éxito en el trabajo y hasta en el círculo social o familiar exige una mejor apariencia debemos competir en todos los niveles recurrir a lo que sea necesario para lucir mejor y que mejor que algo natural y tan efectivo como la crema de concha nácar Venus Veracruz de México que funciona en todo tipo de piel es totalmente suave no se endurece y tiene un aroma muy agradable lo único que debe hacer es usarla todos los días y los resultados se verán rápidamente usted verá como su piel irá mejorando su apariencia y sus problemas se irán desvaneciendo asombrosamente entre más se aplique la crema mejores serán los resultados libérese de los efectos dañinos de la contaminación el medio ambiente y el estrés de la vida diaria que producen en su piel bríndele desde hoy mismo los beneficios de la crema de concha nácar Venus Veracruz bueno se nos acaba el tiempo pero no me quiero ir sin antes recomendarles que llamen ahora mismo al número en pantalla para que aprovechen la promoción especial de nuestro programa que le permitirá llevar a su casa a un precio muy especial este secreto que viene del mar recuerde que la crema de concha nácar Venus Veracruz de México es la auténtica la original la del envase rosado la que usted siempre debe tener en casa para el cuidado de la piel hasta la próxima marque en este momento el número en pantalla y aproveche la promoción de televisión que la crema concha nácar Venus Veracruz tiene para usted un kit de dos cremas crema de concha nácar Venus Veracruz y si llama ya recibirá totalmente gratis con su orden la fabulosa crema similar al aceite de tortuga todo a un precio increíble en una oferta especial de televisión de la original la auténtica e inigualable crema de concha nácar Venus Veracruz de México llame ahora al 1-800-707-8144 aproveche esta promoción por tiempo limitado y dele a su piel todos los beneficios que le ofrece la crema de concha nácar Venus Veracruz y la crema similar al aceite de tortuga para ayudarle a restituir su luminosidad y lo sanea llame ya ¡Gracias!